Según la teoría acústica, el silencio absoluto es posible, solamente en condiciones. Pues hace un poco de todo, ¿no? Porque es una figura muy interesante la del compositor residente, le da oportunidad, por un lado, al compositor de ofrecer ayuda a gente de otra generación, tocar su propia música, mostrarla, comentar las obras de los jóvenes. Es una función multivalente y para mí también enriquecedora como docente en este caso. Bueno, Laberintos Sonoros, como ya es tradición, bueno, estamos en la tercera edición, pero efectivamente se está volviendo una tradición, invita al menos un compositor y sobre todo un compositor que es importante en ese festival. Es decir, se invita a una figura que tiene ya una trayectoria, que tiene una música interesante. En fin, digamos, yo trato de invitar compositores que no están siempre en la programación, pero que son muy interesantes, de manera que pueda también la gente descubrir cosas nuevas, porque sería muy fácil invitar a un compositor muy famoso y, digo, digamos, de los que ya tienen una cierta edad, me refiero a esto, a aquellos que ya están al final de su carrera. Pero yo creo que es muy interesante descubrir la música que se está haciendo hoy, en este momento, esa es la cuestión, porque quien está ya al final de su carrera, claro que está haciendo música también muy interesante, pero creo que es interesante descubrir también, ¿no? Y bueno, Fabián Párez y Ello no lo descubrimos desde luego nosotros, desde luego que no, por ejemplo, pero está en un momento de su carrera que es muy, muy bueno, y creo que es importante, él ya ha venido a México varias veces, entonces es importante proponerlo. En la mía han sido muy importantes los encuentros en verano, en lecciones magistrales así. Yo he estado en varias cuando era estudiante, me acuerdo de la Academia Quillana con Donatoni, por ejemplo, con una experiencia muy interesante, me acuerdo de la Fundación Bayamón en París con Fernejo, que en aquel momento sí me interesaba muy especialmente su obra, me acuerdo Lucho Noverio, haberlo visto en Salzburgo, en verano. Todas estas figuras y esos encuentros y esas conversaciones te marcan de una manera o de otra. También Elliot Carter, tuve la suerte de tenerlo en magistrales, ¿no? Dos palabras que te dice un Elliot Carter, ¿no? En aquel momento, para ti, tiene una relevancia inmensa, ¿no? Y es increíble como a lo largo del tiempo esas palabras proliferan, te marcan para bien, te ayudan a exigirte más a ti mismo. Yo pienso que el efecto de una persona joven, ambiciosa con la música, puede ser muy grande de un encuentro. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Yo también tuve encuentros muy, muy interesantes. Desde luego Donatoni, como menciona, ya sea en México, ya sea en México, pero también en Italia, y bueno, además de que estudié con él. Pero, digamos, seguramente fue una de las figuras que más me marcó, además porque estudié con él después de una manera más formal. También Ligeti. Ligeti tuve la fantástica oportunidad de verlo. Él vino a hacer una clase magistral innovada en Italia y fue realmente uno de los encuentros de los que más me acuerdo. Bueno, hemos hablado con Javier estos días de esto y, por supuesto, en cada oportunidad que podamos hablar con los participantes también. Digamos que aquí no hay recetas mágicas. La formación sólida del oficio de compositores, nosotros la damos por entendido que es muy importante. Tiene que formarse un compositor en términos técnicos, en armonía, en todas las disciplinas que tiene con la polifonía, en conocimiento de estilos. Digamos que la preparación de su pluma para poder escribir tiene que pasar por una cantidad de experiencias previas hasta poder ir descubriendo en paralelo a todas esas experiencias su propio lenguaje. Bueno, lleva tiempo y no hay que saltarse etapas en este sentido, en mi juicio. Por otra parte, también hay que hacerlo rápido porque la historia cada vez es como más larga la historia que hay que conocer. Entonces, ahí es muy importante la guía de alguien experimentado para que los saltos sean cualitativos y las visiones y las personalidades que se conozcan, las obras que se analicen, dado que uno no puede estudiar todas las obras existentes. Como decía Borges, uno puede leer todos los libros, aunque quisiera. Pero sí hay que leer los buenos y hay que saber elegir. En ese sentido, creo que la responsabilidad de los maestros es muy grande, que es la de orientar esas lecturas, la de guiar en alguna medida el acercamiento y el rendimiento respecto a las grandes técnicas de composición. Así es, así es. Yo realmente solo podría añadir que para mí la música es como una tradición oral. Lo digo siempre. Es decir, que se puede aprender mucho en los libros, se puede aprender mucho, inclusive hasta en un video de YouTube, por ejemplo, se puede aprender mucho en manuales, hay infinidad de medios para hacerlo, pero efectivamente el maestro en la música es insustituible. Porque efectivamente, digamos que hay una cierta información que tiene que ver con la tradición, con la gran tradición, que es ineludible, tiene que pasar por ahí. Ese es el problema, ¿no? Entonces, el problema y la virtud también. Entonces, por eso también una clase de composición, una clase de instrumento, no puede ser con una clase de universidad, en la que hay 40 alumnos, ¿no? Sino que tiene que ser un círculo más restringido de personas, ¿no? Porque hay este tipo de enseñanza. Entonces, es muy importante crear estas condiciones y sobre todo, naturalmente, lo más importante es tener un buen maestro, porque por ahí pasa toda la información, toda la tradición y todo lo demás, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que en la música se sigue practicando la tradición socrática del maestro discípulo y que esa relación es esencial, ¿no? Y digamos, se trata de que el discípulo sea un gran discípulo y que el maestro, en la medida de lo posible, también lo sea un gran maestro. Entonces, esa conjunción produce muchísimos resultados. Es una enseñanza muy clásica en el sentido. Lo de tradicional me gusta porque se remonta a antes de la escritura. Así es. Y en el fondo así se han transmitido conocimientos importantes a través de la historia, ¿no? No están reñidas, ¿no? De alguna forma, el dominio de la técnica tiene una parte intelectual y una parte de oficio. Y eso no está reñido con que lo utilices con creatividad. En el fondo, ¿no? Ahora, solucionar a veces para resolver un tema técnico, un problema técnico concreto, es como un arquitecto, ¿no? Que tiene que hacer cierto tipo de dibujos y experimentar con ladrillo, con cristal, ¿no? Antes de hacer con eso un nuevo edificio. Nosotros también tenemos que experimentar de alguna manera con la materia, ¿no? Y conocer las técnicas, tanto las de construcción como las de materiales. Pero la creatividad no está reñida, como te digo, porque al final es lo que va a operar sobre la construcción que hagas, ¿no? Exactamente. De hecho, inclusive hay técnicas entendidas casi como escuelas de composición o directamente como escuelas de composición, que son muy claras. Y podríamos decir que la técnica en sí, su enseñanza a veces depende de cuál técnica. Pero la técnica en general se puede decir que es impermeable, mientras la invención es permeable. Es decir que, por ejemplo, una técnica como el espectralismo, que, bueno, son muchas técnicas, en realidad no es una, eso es la escuela estética más bien, ¿no? Pero pensando en ciertas técnicas que usa el espectralismo son fáciles de enseñar. Y en realidad, claro, cada uno la adapta como cree, pero la técnica es, digamos, una información objetiva, una manera de trabajar también, una metodología puede ser también de trabajo objetiva, mientras la invención, lo que se hace con eso, es allí que entra la cuestión permeable precisamente, ¿no? Es decir, hay la escuela de Viena, simplemente Berger, Beberner, Schoenberg, creo que hizo cada uno de ellos conmigo, y los demás alumnos de Schoenberg, con esa técnica, pues es muy diferente, ¿no? Entonces es un muy buen ejemplo.